Nuevo lío en Sálvame, y es que como era de esperar, la Cumbre por la Paz, organizada por el programa para arrimar posturas entre María Patiño y Laura Fá, iba a acabar como el Rosario de la Aurora. Y es que aparte de ver muy tocada a la presentadora de Socialité hasta el punto de que Jorge Javier le decía que estaba a punto de llorar, íbamos a ver como Patiño le decía a la cara todo lo que piensa a Laura Fá. La tertuliana iba a dejar entrever que su compañera es una falsa, capaz de decirte una cosa y al día siguiente hacer o decir la contraria. Todo esto ante la expectante mirada de Jorge Javier Vázquez. María, visiblemente emocionada en todo momento y muy afectada, hacía todos los esfuerzos posibles para contener las lágrimas, aunque sus ojos y su mirada hablaban por sí solos. Bien es cierto que Jorge Javier, completamente a lo suyo, reflexionaba que la Cumbre había sido todo un éxito. ¡Gracias!